Vamos a buscar chaparro, chaparqueta, testuro, categoría individual, elite. Puedes aceptar, damos de 30 a la otra. Una salida. Algo, una. Ahí. ¿Está todo ahí? ¿Está? ¿Está todo ahí? Tú avísame, tú dime 3, 2, 1 y le damos. ¿Está todo ahí? ¿Está todo ahí? 3, 2, 1 y le damos. Te aviso yo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y le damos. 1, 2, 1 y le damos. 1, 2, 1 y le damos. 1, 2, 1, 2, 1. 3, 4, 2, 1 y le damos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, ocho, vamos. Nueve. Uno. Dos. Tres. 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 Tres Cuatro Venga, dos más, Oscar, más bien, vamos Cinco Uno más Seis Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco, vamos, uno Bien peleado, seis Va, que son tres, ahora va Uno Dos Tres Cuatro, cero, cinco Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco, bien Vamos, animal, va Seis Siete Ocho, uno más Nueve Bien, Oscar Bien, Oscar Bien, go Cinco 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 Dieciséis has bajado O sea, cuenta cuando tocas, ¿verdad? No Sí Vale, vale, perdona No sabía que había que mirarle Y ahora que tienes que hacer descansar Ah, vale, no sabía, perdona, Chap Te aviso al seis, dieciséis, ¿no? Venga, ahí va seis, quedan dieciséis segundos, va Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Go Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis siete Ocho Dieve Bien, ahí es una pesadilla, va Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 nueve, veinte, nueve, veinte, nueve, 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 treinta. Va Oscar, que no pesa esto, tío, que son seis, va. Esto va bien. Va, chaval, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Va, 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 chaval, que te da tiempo, vamos, va. Tres. 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 Treinta. 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 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Muy bien, Oscar. Va, 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 va. Que son tres, no pesábamos, Oscar. Va, 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 tres, Oscar, ya. Uno, dos, tres. Muy bien. 8, 40, va. Sí, sí, que hice. 30, 30, ¿no? Va, va, va. 50. 50. Bien. 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 No había acabado. No hay tiempo. Ah, vale, ya está. Un paro, ¿eh? ¿Por qué pone esto ahora otra vez? Vale, vale.